como 15 ha rajado el balón en unos segundos y aquí tenemos ya los cocos miren miren aquí están en la pelazón vos machi porque no te tomas un coco tomate un coco, ahí hay coco por eso no hay tampo y no tuntún invita si afuera están bañando espérense que tienen que esperar a la piscina no es que cuando uno va a la playa si lo mandan a bañar afuera de la piscina zorra, cansarle el coco a machi no, por eso no hay tampo le vas a dar pajilla ajá ostras que yo lo mismo se las lavan aquí, se las dejo aquí vaya pues, la vamos a lo machi solo vas a poner la hidra yo vas a poner tus preciadas ya va a haber momento de usarla relleno de carne, de fibra potasio ese no tiene potasio fíjate está bueno no tiene potasio callate que solo es un paco vamos a hacerlo ahorita me cayó el gorro de panas que me han dado a hacer ese tiene muchas sales minerales ¿cuántos llevas ya doctor? uno ¿quién lleva? ¿cien cuatro está allá? ¿cien cuatro está allá? ¿cuántos llevan? ¿cuántos llevan? desde que machi la encuentran asi son otros líderes si ey loco no te puedes imaginar quiénes hoy son los líderes aquí te atribuyen el poder ya sabe quién es que ver quién es ¿quién crees que es? pura bichita la están bañando ay por parte de mujeres ¿quién crees que es? ey Pura bichita la están bañando Que me bañen bien todos ¿Cómo? Ténganme la cámara La vamos a bañar bien todos Ahí abrió los ojos Yo la lavé bien el pelo a uno Sí, ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Fátima Tiene que el de rinco que le están bañando a uno Ajá Ay, extraño cuando me vañan a mi mamá Ay Me subía la pila A mí Ustedes me han topado de mangos también La misaca tiene nomás topada de mangos La voy a quitar Ay, mira La que le La que le La que le ¿Qué? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Para donde yo estaba No, parada Parada, pero así como estaba en la derecha Me van a ahogar No, agachate mejor Ay, yo niña, decidan Bien, agachada No, no, parate Ay, vieja Nunca he hecho un bolado Ni sé cómo se hacen los churutes La china los hace en el aire Pero yo no sé Cómo se hacen Solo se va a hacer sticker Y ahí le aparece Ay, acero ¿A dónde se va a hacer? Yo no sé Ah, va, me hiciste la churter 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 Ah Ah Vaya mire pues Bien feo nos va a hacer buche Están pequeños los cocos pero están ricos Pero él le dio a uno a macho Dos, cuatro, cinco Seis con ese que lleva Siete y el de macho ocho Y Tuntún ha hecho dos, cuatro, seis, ocho Con ese llevas nueve Y a este pipí no nos lo estamos alcanzando Y a este que quiere ser el que manda a él No pero hay una pequeña diferencia Ese ya ni lo parta Entonces ese es un palo en machetaje en medio No, pero está buenísimo Yo me lo tomo ahorita solo para demostrarle hueso ¿Qué pasó? Sí, ya sé Lo que te quiero decir es que ¿Qué le pasó? Un gusano, alma, te dije Te está engusanando ya Ya está echando gusano, mire qué ligero Ella no, ya está engusanando Bien chulo Bien chulos los conejos Madura es fanática del conejo Madura de qué Madura es a ver de qué está madura De piojo De piojo está madura De piojo está madura De piojo para 400 dólares el tomate Para 400 dólares el tomate para un conejo Que la Fatima le regala la madre Así tiene que estar Vieras que gorda está la coneja Muy bien Vos machi, vos vas a ir a la barra Ya estuvo Ya estuvo Ahí buscan bajillas pues Yo también Allá la tengo arriba Ahí la tienes guardada aquí Ahí la tienes guardada aquí Que entre la basura Vaya No me vayas a tocar la milla Kike ¿Qué es la milla? Allá llevo una Jatolón, casetinón ¿Por qué la aventó? ¿Cómo que no? El churro es de ella Pero la pajilla es milla La que está ahí es milla Ahí es milla Ahí es milla Cuidado Espera, se le puede decir algo Podemos agarrarla ya La pajilla de él se la metió No, hombre, se va allá adentro, ve Vaya No, está el que me dio pipí A mí Yo me dije Hola Yo ahí dejé la milla Agarraron pues Sí, pasámonos ya Ah, pues métanse No, y no le está cayendo agua fresca Pues no puede estar caliente Y no para la barra Dijen que va Bien, hombre ¿Y vos qué esperaban? No, ven Y si es un Un trago tienen Ha topado por eso, eh Este tiene la pajilla que me dio una Este que le metió la pajilla en el tracero Sí Y Tuntundi Agarró pajillas y no tenía No que el chucho se la dio El chucho la metió en el tracerito ¿De quién es esta? ¿Cuánto le ha puesto? Un trago tienen Se acabó Y aquí está la partida de la Emi No, hombre, la niña de él y otro ahí están Ahí están los otros cocos, pues ¿Y a la niña también? ¿Cómo se llama? A la Nejesi Es que no tenía agua Yo solo Solo pasa la paja Para el y más Es que no tiene agüita No tiene filo, este bolado, bicho Bicho, donde está el que está esto Vaya, terno No, pero ya no voy a... Ya no voy a decir Ay, no, a este no le han abierto el hoy Abre, ahí está el corvo, pues Con la punta de Tuntundi Abre, le doy a la Fátima del coco No, yo no puedo Pero primero se mete allí En el bolado de la estopa Para que no vaya a ensuciar Ni esperabas que te ibas a echar un coco Mira, macho Imagínate Ahí está el corvo Si lo vas a partir Una sorpresa para mí Gala No, hombre, si tienen una barbaridad No, hombre, que usted ha agarrado Con sus cocos ¿Qué para qué? ¿Qué? 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 Vaya Vaya, bicha Vaya, bicha Enseñen los cocos Ten cuidado No te recostes con todo, bicho Vaya Va a llenar de mangos De volado No te voy a llenar No, hay que Si queremos sobrar Para analizar Yo estoy Emprendiendo un negocio Es tiempo de calorcito Mire, ve Qué rico Qué rico Que lo es China Sí Sí Me cago el agua Espere, espere, espere A ver si no se negre ¿Qué le llenan? Saban no sirve Ah Eso Vaya, gente Entonces aquí vamos a continuar Mire, qué chulada Aquí vamos a estar Puros viejos ricos No se los pierda Por favor Que aquí van a estar Estos bichos No se los pierda